¿Cómo están? ¿Qué? ¿Cómo estoy? ¿Vieron que robaron, no? No me asusten tanto estar. Hola, Carmen. ¡Concha la madre! ¡Estupido! Hola. ¡Concha la mierda! Hola, Carmen. Hola, Carmen. ¡Puta madre! Chao, Carmen. Hola, Carmen. No, estaba preparando. Estaba esperando. ¿Ahora sí? Ahora sí. Hola, Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Hola, Carmen. ¡Gracias, establishment! Gracias.